Ante la Corte Suprema de Justicia testificaron el exvicepresidente de la República Germán Vargas Lleras y varios de los exministros del presidente Juan Manuel Santos por el caso Odebrecht. El primero en llegar a la cita fue el exministro de Vivienda Luis Felipe Henao, quien respondió ante la Corte tres preguntas sobre la adición del otro sí de la vía Ocaña-Gamarra. Sobre las 11 y 30 de la mañana el exvicepresidente Germán Vargas Lleras ingresó a la sala de audiencias, en donde respondió a las inquietudes sobre el COMPES y el otro sí. Para la época en que se firmó el contrato de Ruta del Sol 2 yo no hacía parte del gobierno, en el año 2010, principios de 2010, y para la fecha en que se suscribió el contrato del otro sí, Ocaña-Gamarra, y para la época en que se suscribió el CONFIS yo tampoco hacía parte del gobierno. A testificar en el día de hoy también acudieron los exministros de Trabajo Luis Eduardo Garzón, de Justicia Yesir Reyes y de Defensa Juan Carlos Pinzón. La próxima semana tomará las declaraciones del exdirector de Planación Nacional Simón Gaviria y de las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parodi.